El alcalde de Cali anunció desde la Universidad Autónoma de Occidente que dispone de 13 mil millones de pesos para adquirir las casas de Puerto Nuevo en el sector de Juanchito que le pertenece a Cali. Estos predios se inundan cada vez que llega la temporada de lluvias. Hoy el alcalde de Cali reiteró su compromiso de negociar con los propietarios de las viviendas que han sufrido todo el rigor de desbordamiento del río Cauca en los sectores de Puerto Nuevo y la playita en Juanchito. Aseguró que las negociaciones con los dueños de las casas de estos sectores que son totalmente legales está avanzado pues cada propietario conoce el avalúo de su vivienda. Ya se hicieron los avalúos, ya estamos empezando la negociación y tengan la seguridad todos los caleños que el Jarillón va a estar terminado en esta administración en su totalidad. El alcalde dijo que en la mesa hay 13 mil millones de pesos para adquirir estos predios que están sujetos a inundaciones en esta zona de la ciudad. La compra de estas casas hace parte del plan Jarillón cuya finalidad es despejar completamente el dique que protege a Cali de un eventual creciente del río Cauca. Ya despejamos los primeros 2.9 kilómetros, vamos a arrancar ahí con Puerto Nuevo los sitios donde son más factibles de problemas de inundaciones y estamos trabajando en eso. Yo espero que la gente de Puerto Nuevo este año esté totalmente negociada. El alcalde de Cali estuvo invitado al programa Hoy por Hoy de Caracol Radio que se emitió desde la Universidad Autónoma de Occidente. Hoy de Caracol Radio que se emitió desde la Universidad Autónoma de Occidente.